¿Qué habría ocurrido si Dalí o Picasso hubieran lanzado un disco? La respuesta inversa a esta pregunta se revela en la exposición The Art of Hard Rock. Por medio de 40 pinturas, la gente podrá conocer esa otra faceta artística de personalidades del mundo de la música como esta de Ringo Starr, esta otra de Paul Stanley, la autoinspiración de Ron Wood, o el autorretrato de Michael Jackson. Siempre tenemos expuestos objetos pertenecientes a diferentes artistas. La exposición The Art of Hard Rock va más allá. La idea es presentar a nuestro público objetos, cuadros pintados por artistas que nadie sabía que pintaban. Y es lo que realmente queremos mostrar, la faceta oculta de muchos artistas, muchos cantantes, que no solo cantan, escriben o tocan un instrumento, sino que aparte pintan. Hay un autorretrato muy, muy bueno sobre Michael Jackson, hecho por él en los años 80. Por Stanley, también tiene, cantante de Kiss, también tiene un cuadro muy chulo. Hay un cuadro de Slash impresionante. Alan Aldrich, que son los cuadros que veis detrás de mí, que es el autor de nuestro logo, de nuestra compañía de Hard Rock. No sé, tenemos mucho Ringo Starr, tenemos cuatro cuadros de él. Hay muchos cuadros en los que merece la pena venir a ver esta exposición y disfrutar de ella. Como en una colaboración especial, personalidades de España, como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Bima Bosé, Alberto Contador y Joaquín Cortés, han creado unas máscaras que serán subastadas para recordar fondos en apoyo de la lucha contra el cáncer de mamá. La muestra permanecerá del 18 de octubre al 14 de noviembre en el Jarro Café de Madrid y se podrá visitar de forma gratuita. ¡Vidia! ¡Vamos! ¡Viva!